El Prato de Pajaro Bueno ya, bájense la chingada. Vamos a revisar el puto plantillo ¿Qué pasa? ¡Oye, José! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu jefe? No es, hombre. No es, hombre. No es, hombre. ¡Dáganle la espalda, compa! ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¡Dáganle la espalda al vato! ¡Vato! ¿Qué te haces, tío? ¡No te haces! ¿Qué te haces, güey? ¿Qué te haces? ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! Espérate, espérate, espérate. Mejor, güey. ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! ¡Vente, loco! Una cosa, hay que quedarnos con toda la pinche desgoga, estos wey ya se murieron. No, vato, que no hacen para ti, wey. Es mucha feria, con chingos panelados, pobres wey. No, son niñas entrenados, qué pedo wey. Qué pedo con esta madre, vamos a jugar. Si cabrón, no mames, que pedo con ustedes, cállate, cállate, qué haces aquí cabrón. Nosotros somos chingos de pedos, ¿por qué te pones así güey? Eh, no te muevas cabrón, ¿te sientes muy verga? Como veas güey, nos damos en la madre, ¿qué es güey? Pobres güey, tira esa madre güey, nos sobres güey. Agárramelo cuñado. Agárramelo cuñado. Agárramelo cuñado. Agárramelo cuñado. Agárramelo cuñado. ¿Qué? Cabrón, no mames, huele que estaba todo muerto. Ya se creó muy verga porque mataron a mi carnal. Pero ahorita se los voy a llevar verga a ustedes cabrón. Las chicas negociadas tranquilos No, ahorita se les vaya ver, vayrga a los vides los vides contra su puta madre No, hey, hey, calmaditos Calmaditos, calmaditos Las pistolas, no Cu Rent Cuentos ¿Estás bien o no? Levántese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!